Y ahora vamos a la lancha, pero con el motor, de sentido. Me voy a ir pendiente porque yo ya está matando todavía. ¿Eres a su negro? Para tu coche, mi amor. Para tu coche. ¿Ese no? ¿Ese es el libro? Ah, y tú caí. ¿Cayó? No, no, pero... ¿Está adentro? Para tu coche. Para romper el coche, no hay uno más. Y para buscarlo.